Este lunes 14 de septiembre se celebró el tradicional desfile de faroles en el Parque de San Isidro del General. Alrededor de mil personas se reunieron en un acto conmemorativo a nuestros antepasados que igualmente se reunieron en una plaza esperando la respuesta de su proclamación de independencia. En la historia conmemoramos a Doña María Dolores Bedoya, quien fue una revolucionaria y prócer guatemalteca. Ella recorrió la noche del 14 de septiembre de 1821 las empedradas calles de la ciudad de Guatemala con lámpara en mano para instar a la gente a congregarse en la plaza frente al cabildo para apoyar la independencia. A las afueras del Palacio Nacional y durante toda la madrugada el pueblo entero se dio cita con sus lámparas y faroles. Entre llamados y presiones esperaron la decisión de la Diputación de la Provincia de Guatemala, la cual culminó ese día con la deseada firma sobre el acta de independencia por parte de los patricios. Lo más importante es inculcar los valores patrios a las nuevas generaciones. Bueno, muy buenas noches. Realmente el clima nos hizo bien, ¿verdad? Y hay muchísima gente muy agradecida con el pueblo, con los papás y los alumnos, ¿verdad? Que todos vienen con el farolito y de todo. Muchísima gente, gracias a Dios. Y está muy bonito. De esta manera en San Isidro el General igualmente se unieron a esta celebración los niños y sus padres con hermosas y creativas faroles. Bueno, lo que queremos nosotros es construir una nueva ciudadanía, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchas situaciones sociales, económicas, que han perjudicado en ese desarrollo de talento de los niños, en el desarrollo de los valores. Lo que perseguimos es esos valores de honestidad, de amor a la patria, de ese sentido de pertenencia e identidad con las actividades ticas, ¿verdad? Y que podamos proyectarla fuera de la región y a otros países, ¿verdad? Luego del desfile alrededor del parque, la noche culminó con actuaciones de estudiantes como bailes folclóricos, canto y representaciones que nos recuerdan nuestra independencia.